Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Magisterio Democrático de Zacatecas, sección 58, expuso que busca reunirse con los legisladores para agendar acciones que beneficien al Instituto. Estamos preocupados y estamos ocupándonos de los que otros deberían haberse ocupado. Entonces en estas asambleas tenemos varias tareas. Diferentes compañeros han estado acudiendo a los diferentes medios para exponer la situación desde nuestra visión de lo que es el Instituto y lo que está obligado a hacer los que tienen que hacer, la dirección, el propio gobierno del Estado y lo que corresponde a la legislatura. Hoy nos tocó a nosotros estar aquí para solicitar que sea atendida una comisión de trabajadores por la CRIP y ahí sentemos ya una agenda de trabajo plural, incluyente, amplia, donde se revise no solo el Instituto, sino ya una revisión que es competencia plenamente de legislativo, que es la reforma a la ley que no funcionó en los cinco años que tiene de vigencia. Una ley que nos impusieron a golpes y que nunca se incluyó la propuesta de los trabajadores. Ese es el asunto de estar aquí en el Palacio Legislativo. Rodarte Hernández mencionó que se han cubierto algunos de los acuerdos en tema económico con el fin de cubrir las prestaciones adeudadas a los afectados y recalcó que se lucha por una certeza en el recurso para los pagos posteriores. Pues ya está el pago de los compañeros jubilados y pensionados, el adeudo de la segunda parte de Aguinaldo. También ya estuvo el pago el día de antier para los trabajadores del propio instituto, que son los que tenían tomadas las áreas comerciales, donde ellos mismos laboran, también como afectados. Pero no está resuelto el asunto y tampoco se resuelve con lo que el gobernador ayer inicia, con declaraciones. Se va a resolver cuando nosotros veamos que ejecute con acciones lo dicho, que es la reingeniería, que es garantizar el pago para la quincena de febrero y las que vienen. Y eso que declara de las deudas que tiene ya el instituto con él nos preocupa, porque a fin de cuentas regresamos al origen del 2015. En la ley del 2015 veía muy claro legitimar el saqueo, legalizarlo. Y hoy estamos en ese escenario y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se malbarate lo que es de los trabajadores, lo que ha sido construido con cuotas y aportaciones de miles de trabajadores en los más de 30 años que tiene el instituto. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.